Mi nombre es José Alberto Chávez Cortés, tengo 24 años, nací en el Congo, Santa Ana, estudié en el Congo y en Santa Ana y posteriormente me trasladé a la Escuela Superior de Economía y Negocios a realizar mi sueño de sacar una licenciatura. Cuando estaba en segundo año de bachillerato participé en el decimoprimer certamen nacional de lenguaje, literatura y ortografía, que es desarrollado por la Fundación Poma y el Ministerio de Educación. Y gané el primer lugar a nivel nacional. Esto me condujo a ganar una beca para cualquier universidad, entonces yo comencé a buscar qué universidad y qué carrera podía aplicar. Estar dentro del ESEN y estudiar en este lugar me ha enseñado a valorar sobre todo la educación en este país. Tuve la oportunidad de participar en un intercambio académico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Yo creo que la educación es fundamental en estos tiempos. Para mí la educación me ha permitido crecer, desarrollarme. A nivel de país yo creo que la educación debe ser la clave para salir de la situación en la que el país se encuentra. Bueno, a futuro yo me veo trabajando para poder ayudar a mi familia, para poder también desarrollarme, pero también me gustaría seguir estudiando. Y a largo plazo también pues me gustaría ayudar, así como me ha ayudado la Fundación Poma de mí, pues ayudar a personas que necesitan descasos recursos y para que logren tener una educación de mejor calidad. A los jóvenes del país yo les diría que estudien, que se superen, que luchen por sus sueños y que aprovechen las oportunidades que se les brindan, porque al final la satisfacción es grande y que también se esfuercen por sacar este país adelante que tanto nos necesita a todos.